¡Un bombazo! Cuando usted le dé su toque, la gente se va a quedar de piedra. Es que ni se lo imaginan. Ya va, Zalia. Calma, no seas tan exagerada. Puedes irte. Quiero contarle algo antes de que se me olvide. Es sobre su chofer. Ismael. ¿Qué? ¿Ha vuelto ya? No, no vuelve hasta mañana. Le he enviado un mensaje. ¿Un mensaje? Sí, y vuelve mañana. Vale. Genial. Ni, Daria, ¿qué quieres? Cuéntame qué te pasa. Me gustaría preguntarle. A ver... Si yo... ¿Qué narices te pasa? ¿Quieres decirlo ya? ¿Qué quiero? Invitar a Ismael a salir esta noche, pero quería consultárselo antes. Sé que Ismael y usted no están saliendo, pero... ¿Cuándo se les ve juntos? ¿A qué te refieres? ¿Qué se ve? Pues no sé si tensión entre ustedes o química, no sé cómo llamarlo. Esos son bobadas. No hay ninguna tensión. Química, dice. ¿No tienen química? Ay, Daria, pareces una cría. ¡Qué pesada! No hay nada entre Ismael y yo, déjalo. Está bien, no se ponga así. Yo solo quería informarme. Hablamos mucho los dos en Poinescoy. Es muy mono. Está bien, retiro lo que he dicho. Es que no me he fijado, pero si tuviera que describirlo, no es para nada de mi estilo. Pues del mío sí lo es. Me gusta. Es majísimo. Quiero cenar con él y conocernos un poco mejor si a usted no le molesta, claro. ¿Por qué habría de molestarme? Pasadlo bien. ¡Qué bien! Muchas gracias. Bueno, ya no la molesto más. Adiós. ¡Me voy! Tú tranquila, Ismael. No saldrá con ella. Con lo que hemos vivido, no lo creo. No saldrá con ella. ¿Por qué has descansado? Porque sí. Necesitaba ordenar mi cabeza. En fin. Es por lo que hablamos, ¿no? Sí, es por eso. Vale. ¿Y has ido a que te vea el médico? No, no he ido todavía. Pero si empeoro me lo pensaré. ¿Tú qué tal? Ven conmigo. Tenemos que hablar. ¿Qué ha pasado? ¿Tú ven? Eso, ¿de dónde sacó Demi el dinero? ¿Por qué no le preguntaste antes a ella por ese tema? Sí que lo hice, pero no contestó. Creo que todo está relacionado con ese dinero. Porque si reflexionas un poco, todo empezó más o menos por aquella época. ¿Qué tomo? Eso, no me tomes el pelo. No te tomo el pelo, solo pregunto. Sí que me tomes el pelo. Contesta, por favor. ¿De dónde sacó las doscientas mil? Si tú lo sabes, dímelo. No voy a decírtelo. Quien tiene que hacerlo es Demi. ¿Qué es eso de que no vas a decírmelo? Pues lo que has oído. Mira, si Devne está triste por mi culpa, necesito saber por qué. Soy su hermano. No puedo contar un secreto que me han confiado. Sardar, lo siento de veras. ¿Y lo sabe Nehan? No sé, no tengo ni idea. Señor Nesmi, ¿por qué no se ha reunido aquí? He preparado otro tipo de reunión para que todos nos relajemos un poco. Oh, para que todos nos relajemos. Suena al mejor eslogan del siglo. Gracias, Coray. Creía que había un simulacro de terremoto. Pero Nadia no nos habría avisado si no. Vaya gracia. A ver, ¿qué hacemos todos aquí? Bueno, con Yasemin ya estamos todos. Lo he preparado todo en la planta de abajo. Haremos la reunión allí, ¿vale? Venga. Pues vamos. ¿Y tan necesario era hacer esta reunión? Me encanta reunirme al aire libre. Ese hombre me tiene alucinada. Es mucho más divertido que nosotros. Aquí está mi amiga. Mi amiga ha hablado. Vámonos, cielo. Ahí, hija, apártate. Ay, ay. Vamos, niña, venga, ven. Los más importantes primero. Lo has organizado todo tú. Eso sí que es nuevo. No soy yo el gerente, por eso puedo hacerlo. Vamos, chicas, seguidme. Venga. Me parece que tenemos que ir. Sí, venga. Chicos, ¿a dónde vais ahora? Por lo visto tenemos una reunión en la cafetería de abajo. ¿Y puedo ir yo también? Claro, ven. Estupendo. Ahí, ten cuidado, niña. Los manteles de algunas de las mesas están muy mal puestos. Quiero que estén todos perfectos. No quiero que se quede doblada ni una asquilla. Señora Neriman, las invitaciones. A ver. La welcome party de Sude y Plexi. O sea, bienvenida a Sude. Vale, están muy bien. Ay, va, qué fuerte. Si me han gustado. Dáselas ya al mensajero y que las lleve a pasiones enseguida. Allí está todo el mundo informado. Y van a venir igualmente. Pero nos hacen quedar de para mí ya. La sociedad siempre espera ansiosa cualquier evento mío. Ay, va a quedar una fiesta preciosísima. ¿Pero qué haces ahí parada mirándome? He terminado de hablar. Vete, 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 vete. Qué gente. Camarero. Camarero. Ay, ven y enséñame cómo ha quedado todo. Estoy interesada en conocer todos los rincones de este lugar. Quiero estar súper informada. Venga, camarera, vázlo. Papi, ¿sabes que mamá me está organizando una fiesta? Sí, todo el mundo. ¿Cómo no la ha hecho tu madre? ¿Vas a venir? No lo creo. Papá. Sude, por favor. Como quieras. Socio, ¿ya te has calmado? Si me preguntas si estoy de acuerdo, no. No era a lo que me refería. Omer, luego. Omer y Sinan, queridos míos, tú... Oye, tú, 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 tú. Oye, y querida Is, mira, hemos creado cosas maravillosas. Vais a quedaros totalmente pasmados. Vais a tragar tanto aire que hasta engordaréis. ¿Quieres contárselo tú, bonita? No se me ha ocurrido a mí solo. Bueno, las ideas son de Is, hay que ser justos. Aunque no lo sería si no fuese ella. Solo porque es mi mejor amiga. Bueno, somos almas gemelas. Venga, querida, enséñaselo. Anda, Kari. Muy bien. Esto que veis es el borrador. Tendremos que trabajar un poco más, darle vueltas a la idea y profundizar más en el concepto para que todo quede perfecto. ¡Vamos! 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 ¿Qué quieres que te diga? ¡Increíble! ¡Ay, Serdar, ya vale! Ya te he dicho que no lo sé. Es imposible que no lo sepas. Ternet te informa de todo hasta de cuando bebe un vaso de agua. Ya, pues esto no me lo ha contado. ¿De verdad esperas que me crea eso, Nihan? Mi hermana no está bien. Soy su hermano y debo saberlo. ¿Es por culpa del dinero? ¿Esto es por culpa mía? Cielo, mira, yo entiendo que tú quieres saberlo, pero... No, no lo entiendes, Nihan. El antiguo Serdar era un sinvergüenza que no se responsabilizaba de nada. Pero el nuevo no es así. Y... Si ves, me tiene un problema que no puede resolver por mi culpa. Tengo... ...que salvarla a ella y también a su corazón si está sufriendo. Ah, Serdar. Es verdad que antes no sabía entenderte bien. Si ahora me entiendes... Ayúdame, venga. Necesito sacar la lentoza en el que está. Cuéntame lo que sabes. Venga. Estoy impresionada, la verdad. ¿Qué? Normalmente usted ya habría planeado cómo deshacerse de ella. ¿No está celosa? Ni tan solo un poquito. Ponte celosa tú. Yo tengo asuntos más importantes. ¿Cuáles? Cotilla. ¿Perdón? Yo sí que no estoy. Ahí tenéis a la chica con más talento del mundo. La más guapa y más lista del universo. Te adoro, Karin. Que se joroben las haters. Vete, me das dolor de caberada. Vete a mirar la otra parte. Ahí va. ¿Qué pasa? ¿Estás celosa? ¿Por qué ahí va a estarlo? Es solo que no quiero quedarme sorda. Mejor quédate. ¿De qué te sirvió ir? Chist. Asquerosa. Lo has tomado. Acaban de llegar las invitaciones. Por mensajero. Tomad. Para mi fiesta. Quiero que vengáis. Más os vale. De lo contrario, me enfadaré con vosotros. ¿Sinan? Sí, iré. Iré, por supuesto. Genial. Comer. Dijimos de hablar antes de irnos. ¿Hablamos ya? Por supuesto. Venga, hablemos. Bueno, parece que la reunión ya ha terminado, así que volvamos a la oficina. Quiero darte besitos y besitos sin parar, pero me da miedo quedar como un pelota. Muchísimas gracias, Is. Buen trabajo. Papá. Sude, por favor, no insistas más. Ya celebraremos tu vuelta en privado otro día, ¿vale? Sí, papá. ¿Tú irás a la fiesta? Pues, no sé. Si no me queda otra. Puedes hacer lo que quieras. Decídelo tú. No estás obligada a hacer nada. Meriman es la persona que se encarga de eso, de obligarnos a todos. Siempre está manipulando. Siempre. ¿A qué se refiere? ¿Usted no va a ir a la fiesta? Pero, ¿se la han preparado para su hija? Deme. ¿Hablas como si no conocieras a Meriman? Pues claro que no voy a ir. La ha anunciado a bombo y platillo. Ya ha organizado más fiestas en nuestra hija. Y no fueron así. Ahora, utilizan a la gente de la empresa para hacer que vaya yo. Todos son trucos de Meriman. Nada más que trucos. Así que, ¿ha hecho todo esto para que usted vaya a la fiesta y de esa manera poder verle? Claro. ¿Cómo no me voy a volver loco? Es imposible, vaya. ¿Cómo puede no perdonar a alguien así? A una persona que lucha por aquella a la que quiere. No te entiendo qué quieres decir. Usted lo ha dicho. Lo hace solo por usted. Lo hace para volver a ganarse su amor. ¿No crees que en realidad está como una gana? Sí, pero en plan bueno. Debería pensárselo. No te entiendo, no te entiendo, no te entiendo. ¿Cómo? Diga. Hola. Ismael, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú qué tal? De maravilla. Dan una fiesta de bienvenida a la hija del señor Nesmi esta noche. Nos invitan a todas. ¿En serio? Pues que os divertáis. Venga. ¿Vas a quedarte en casa solo y aburrido? ¿Por qué no? Venga, ánimate, ven conmigo. Es que... no sé qué decir. Seguro que es por lo que pueda pensar la señorita Yasemin, ¿ah, que sí? Un poco, sí. He hablado con ella, me ha asegurado que no le importaba. ¿De verdad? Seguro que a ella no le importa que vaya contigo. ¿Qué va? Estaba muy tranquila cuando se lo dije, tenía muchas cosas que hacer, vamos, ni siquiera se lo pensó. A lo mejor se alegra de que su asistente y su chofer salgan juntas por ahí. Salir juntos, ¿eh? Muy buena idea. Vale, voy contigo a la fiesta. Estupendo, me hace ilusión. ¿Y cómo lo hacemos? Avísame cuando estés lista. Iré a recogerte. Vale, de acuerdo. Entonces nos vemos luego. Hasta luego. Espero que estés igual de tranquila conmigo. Adelante, Yasemin. A ver si eres capaz. He dicho que no, Sinan. Algo me huele muy mal en este asunto. ¿Y esto solo lo decides tú? ¿Dejamos colgado a Denise porque no te convence? Convénceme. Adelante. ¿Qué quieres que te diga? Es la oferta de nuestra vida. Hablamos de la semana de la moda de Londres, de que unamos fuerzas. Con nuestra colección no necesitamos ayuda de nadie. Eres muy arrogante. Tenemos fallos, ¿sabes? No te digo que no, pero no creo que Denise vaya a ayudarnos. Así que no hay trato. Estupendo. No me entiendes. Más bien, al revés. Sinan, no estoy cabreadísimo. ¿Qué pasa? Que tu sobrino es un cabezota, es un cabezota de narices. Actúa como si la empresa fuera solo suya, ni se lo ha pensado. ¿Esto es por Denise? He intentado convencerlo un montón de veces, pero no me escucha. No hace caso. Pasa de mí y me parece que debería tener en cuenta mi opinión. Sinan, parece que no conozcas a Homer. No sabes lo cabezota que es. Sala que te dé el aire. Venga, mientras yo hablaré con él. Vale. Me voy. Tranquilízate. Vale. Nunca le había visto tan enfadado. A nuestro chico le gusta sacarte de tus casillas. Hablaré con él. Siento que os hayáis peleado. Lo peor es que esto me ha estropeado la sorpresa. ¿Qué sorpresa? Disculpad. Se ha producido aquí la batalla. ¿Qué ha pasado? Mirad la puerta. Vaya. Vosotros estáis juntos. ¿Qué va? Se lo merecía por lo de anoche. Pero ahora ha cabreado a Sinan. Homer. Sinan lleva razón. ¿Te has parado a pensarlo? Pues claro que la tiene. Las razones son bastante lógicas. Creo que te equivocas. Deberías aceptar. Creo que está harto. Esa cara es de idos. Dejadme solo. Vale. Pero piénsatelo bien. Y no lo olvides, Homer. Sinan es tu socio. Y además de socio, tu hermano. ¿Vale? Sí, señor Homer. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opino? A mí no me incumbe. ¿Crees que me equivoco? ¿Qué es cabezonería? A Sinan no le falta razón, pero... Algo me da mala espina. Y le asusta que eso que le da mala espina sea un problema y se le vuelva en su contra, lo sé. Pero no puedo contárselo a nadie. Creo que hay que tener en cuenta los presentimientos. Se dice que nacen de la experiencia. Debería confiar en su intuición, Homer. ¿Insinúas que siga firme? No pretendo confundirle, pero a veces... Que todos vayan en la misma dirección no significa que sea el camino correcto. Ya que me pregunta mi opinión, le digo que lleva razón. ¿Es posible que no sea su objetivo? Es posible que sí, pero no tras saber que está con Is. No, otra más. ¿Da su permiso? ¡Culusi! ¡Qué alegría! ¡Bienvenido! Ya se te echaba de menos. No te vemos desde que vives. Sí. ¿Por qué no te sientas? Venga. Siéntate. Ni siquiera he visto todavía a mi nieta Sude, ¿sabes? Y tenemos que estar con nuestros nietos cuando llegamos a cierta edad. Estoy muy contento últimamente. He conocido por fin a Devne. Es una chica encantadora. Veo que hace buena pareja. Oye, tú también has conocido a Devne, ¿verdad? Así es, la he conocido. Pero últimamente la cosa no va demasiado bien entre ellos. ¿Qué quieres decirme con eso de que no va bien? Es que han roto. Cuéntame qué es lo que ha pasado. Yo no estoy muy informado, pero sé que algo no va bien. Será mejor que no nos metamos. Sadri, ¿tú sabes lo que me pides? ¿Cómo quieres que no me metan? ¿Me pides que no los ayudemos? ¿Es mejor no ayudarlos como sus mayores que somos? Sí, Julusi, eso es. Porque lo que ocurre entre dos personas solo les concierne a ellos. No podemos meternos. ¿Y pretendes que nos quedemos de brazos cruzados? Haz de muy buena pareja. Hay que hacer algo. Julusi, el amor debe hacerse hueco por sí solo. Nadie puede intervenir. Mejor no hagamos nada. Ay, ya está bien. Tráeme un espejo. Ya ha quedado bien el pelo y el vestido. No estoy convencida. Disculpe, este es el último modelo. Nosotros le gustaban, pero no elige el culo. Ay, querido, a eso le debo yo todo mi éxito. Si a mí me hubiera gustado todo al principio, sería ahora mismo tu vecina y estaría planeando mi suicidio. Señora Neneman. Ay, calla, y encima me rechista. Te he dicho que no me gusta, ¿vale? ¿Tiene que gustarme por narices? Vale, disculpe, díganos qué hacemos. Querido, mi pelo es rubio, mis ojos son azules, mi belleza es occidental. Y vosotros tenéis los mejores materiales del mundo entero. ¿Tengo que deciros yo lo que debéis hacer? Intentémoslo otra vez. ¡Ay, largaos! Ahora no quiero. Ahora voy a hacérmelo yo sola. ¡Que todo el mundo salga de aquí! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Que os vayáis! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Le hago un dibujo precioso y voy a poner el de ella en su puerta. No pienso hacerle ningún dibujo más. Hay que echarle valor. ¡Qué fuerte! Soy una inútil en comparación. Olvídalo. Esta es otra liga. Sinan se ha ido. Sí, así es. ¿Y esta? Alguien lo ha perdido, pero no sabemos quién. Lo voy a llevar a objetos perdidos. Me lo quedo. Baje usted primero. Entra. No, yo me espero. Tiffany, pasa. Por favor. No, yo me espero. No, yo me espero. No, yo me espero. No, yo me espero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que no voy a ayudarte, eso te digo. ¿Te pones del lado de Omier? Exactamente. ¿Estás segura? Pues, me da igual lo que pase. ¿Crees que va a ganar, verdad? Que no voy a poder arruinarlo cuando haga que pasiones se venga abajo. Te arrepentirás. Pues, me buscaré otro trabajo. Eso me da lo mismo. He decidido ser leal y no venderme. Homens y nan son muy buenas personas. Me alegro mucho de trabajar en pasiones. Tú decides, Yasemin. Haya tú. Adelante. ¿Tomamos algo? Prepararé café. ¿Me permite pasar? Claro. Ya no le queda. No tiene más. Mira en el armario. Ahí. Déjame. Déjame. No quiero que por mi culpa perdamos el tiempo. Tienes talento, Desney. No es ninguna pérdida de tiempo. ¿Talento? ¿Es posible que no sea objetivo conmigo? Si no creyera en ti, no le daría clases a alguien que huye sin motivos. ¿Qué ocurre? La señora Neriman. Coge esto. Mamá. Sude. ¿Aún no te has preparado? No puedo hacerlo. No puedo arreglarme. ¿Por qué? No me sale nada, Sude. No me siento nada bien. Tampoco me siento guapa. Y no quiero que nadie me vea en público así. Creo que si voy, acabaré haciendo el ridículo. Mamá. Tranquilízate. Mírame. No puedes perder. Hazle el esfuerzo. Tienes que luchar por ti y también por mí. Demuéstrales que estás bien. No puedo hacerlo, Sude. No puedo hacerlo. No soy la misma. Ya no soy esa mujer tan fuerte y tan guapa. Ni soy tan joven como antes. Me he marchitado desde que me dejó tu padre. ¿Qué es lo que puedo hacer, Sude? Mamá. Estoy aquí. Soy tu hija, no lo olvides. Voy a estar a tu lado, aunque papá no lo esté. Eres única. Irás a la fiesta y serás la más guapa, ¿de acuerdo? Te quiero muchísimo. Te quiero muchísimo. No. Ven aquí. Guapa, pero mira que es guapa mi perrita. La fiesta de bienvenida de Sude. Diga. Hola, Sinan. ¿Puedes recogerme? No puedo llegar a mi fiesta sin pareja. Pensaba que te llevaba a Omer. ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Ir a mi fiesta con mi primo? No se me ocurre cosa más cutre. Ven tú. Pero solo. ¿Solo? Que Omer no lo sepa. ¿Por? Pues porque... No quiero. ¿Y si Omer se entera de que te he recogido en tu casa? Mira, Sinan. No quiero que sepa nada. Ni tampoco que haya ningún tipo de problemas entre Omer y yo. Me protege como si fuera mi hermano. Bueno. Te estaré esperando aquí. Hasta luego. ¿Qué significa esto? Pero si no tengo ni idea del lugar que ocupo en su vida. Me olvidé de Defne por él y ni siquiera llegué a comentarle nada de lo que me pasaba. Yo... Hola. ¿Puedes quedar? ¿Puedes quedar? Es para que parezca que la luz entra por aquí y para iluminar el pecho. Y ahora hay que oscurecer el lado interno del brazo. Vale. Y recuerda, los puntos clave deben tener sombras y movimiento por igual. Pues habrá que sombrear eso. Exacto. ¿Y queda así? ¿Y queda así? Al menos eso creo. ¿Tienes hambre? Un poco. ¿Pedimos algo? No hace falta, tranquilo. Déjelo. No puedes concentrarte con hambre. ¿Qué te apetece? Si insiste, puedo cocinar algo yo. ¿Ya sabes dónde está la cocina? Adelante. Primero habrá que ver qué tiene de comida. Ver si podemos apañarnos con lo que hay o si tenemos que salir a comprar. No sé qué quieres decir. Hablas como si comieras cosas raras y difíciles de encontrar. Ni mucho menos. Es que no sé qué hay de comida. Nada más. ¿Qué hora es ya? Uf. Se ha hecho tarde. Ahí va, la fiesta. Sí. Deberíamos asistir. Pues yo cocinaría, pero se nos ha hecho muy tarde. No me dará tiempo. Cierto. Tienes razón. Vale. Pues vámonos. ¿No crees? Podemos comer allí. Sí. Será mejor que vayamos. Habrá comida. Así que... Vamos. Pues recujo todo esto y... nos vamos... a la fiesta. Sí, antes... recoge todo esto. Vale. Y luego... nos vamos. Muy bien. Date prisa. Lo recojo enseguida. Yo voy a... ponerme la chaqueta. Muy bien. De acuerdo. que os lo paséis genial. Que os lo paséis genial. Querida, estoy alucinada. Te lo digo en serio. Ha quedado perfecto, Neriman. Es digno de admirar lo que has hecho. Te felicito, querida. Ay, cielo. Muchísimas gracias. Ya sabes que Sud es nuestra única hija y nos moríamos de ganas de que volviera del extranjero. Así que hemos querido reunir a nuestros seres queridos para celebrarlo. Es una idea estupenda. Y... ¿Dónde está Koray? Lleva un rato buscando. Yo creo que debe de estar al llegar. Ah, ah. La música es estupenda. Ay, escucha, Nero. Voy a tener que irme al baño para que nadie me vea gritar de la emoción que siento. Estás preciosísima, ¿sabes? El sitio está perfecto, ¿verdad, Koray? Perfecto. ¿Qué dices? Nada más. Ay, ¿sabes qué, Kari? Vas a convertirte en la reina de las fiestas. Fiesta por aquí, fiesta por allá. Eres como un ángel que da luz a nuestra apagada ciudad con lo divina que estás ahora. ¿Sabes una cosa? La gente se lo pensará bien antes de salir después de verte. Ay, tengo como una de esa zona. Creo que hay algo que está fallando. Lesby no ha venido todavía, Koray. Ya vendrá, tranquila. Al fin de cuentas, Sude también es su hija. Kari, hoy no estés triste. Venga, hagamos una ronda de mesas. Ay, niña, ¿has visto qué horror? Tengo dos pelos como escarpias. Ya que tienes a una fiesta, arribate un poquito. Está más fea que nunca. Hola, pero si has venido. Niña, ¿te has puesto botox o qué? ¡No! ¡Hola! Se ha puesto guapísima. Espérame, voy a ir a por unas copas. Ponen cócteles riquísimos. Muy bien. ¿Puedo saber qué te pasa? ¿Te marchas sin venir a cuento? ¿No contestas a mis llamadas? Y ahora esto. A mí no me pasa nada, Yasemin. Hago lo que quiero cuando quiero. Por fortuna, soy valiente. Tú. ¿Qué? Yo nunca voy a ser tu juguete, Yasemin. No todo puede salir como quieres. Decídete. ¿Decidir? No sé qué. ¿Quieres estar conmigo o no? Diez minutos. ¿Perdona? A pesar de... todo el trabajo que tengo y el estrés, eso es lo máximo que puedo estar sin pensar en ti. No te rías. He contado los minutos, ¿sabes? Me tienes totalmente loca por ti. Pues dame la mano. ¿Ahora mismo? Ahora. ¿Aquí? Delante de todo el mundo. Dame la mano. No puedo. Dame la mano. Dale. ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!